La calma es tormenta Esta Dios Esta cuida de nosotros Esta todopoderoso Esta Dios No hay nada imposible La calma es tormenta 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 El dolor de baile, ya hubo mitad de fiesta, su amor mitad sin piedad en aire, pues mitad de su presencia, da mi señor, desuncubor sanami, en mi dolor se emparece. El problema está temporal, mi tristeza lo no dura, tengo un cambio, no camina, Dios nunca lo haga, mi desamparada. Amor te soporta, se importa por donar, amor te cariñoso y bondadoso, te llena nos, se importa cujo picoso, amor te soporta, clava por donar, amor se importa perseverar. There can be miracles when you believe, though hope is frail, it's hard to kill, who knows what miracles you can achieve. Dios va enfrente abriendo caminos, quibrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confía, camina contigo de noche y del día. Noti un montaña alto, of grande suficiente que no por move, noti un dolor profundo suficiente que su abrazo no por suavizar, y noti ni un tormenta de vida que no por calma, eta omnisciente, omnipotente y omnipresente, noti nada mucho difícil pe, noti nada imposible pe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.